Jorge Trujillo, export manager de Bodegas Muga desde hace seis años. Fue la primera vez que Bodegas Muga está aquí en el país. El año pasado recibimos la visita por allí del señor Emerson, hace dos, dos, 2022. Interesado en traer nuestros vinos aquí a este fabuloso país. Llegamos a un acuerdo y el año pasado empezamos a, o se empezó a importar aquí en Paraguay Bodegas Muga. Una vez empezada la relación comercial yo siempre dije que es importante el hacer una presentación oficial de quiénes somos, cómo somos, cómo hacemos las cosas, cómo entendemos nosotros la filosofía del vino. Y bueno, aquí se ha dado la ocasión. Espero estar a la altura porque se han puesto las mejores ganas. Muchísimas gracias. ¿Qué es Muga? El apellido de la familia. Y por lo tanto, Bodegas Muga es una bodega familiar. Se inició en el año 1932 por Isaac Muga, quien era un señor viticultor en un pueblito cerca de Aro, donde tenemos las instalaciones, y conoció a Aurora Caño, quien tenía conocimientos de elaboración de vinos, de enología. Maridaje perfecto. Estamos basados en La Rioja. La Rioja es una pequeña comunidad en la parte norte central del país. 65.000 hectáreas de vino. 600 y pico bodegas. Por lo tanto, una gran diversidad comercial de filosofías, de entendimiento, etcétera. ¿Qué es lo que a nosotros Bodegas Muga nos hace diferentes del resto? En primer lugar, voy a empezar por lo general. Lo que todos, o la gran mayoría de bodegas en La Rioja, compartimos. La Rioja está basada en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es una variedad conocida como la variedad española también. Pero sobre todo en La Rioja. Es la variedad tempranillo, la cepa tempranillo. Todos los vinos de Bodegas Muga, los tintos, se basan. La principal variedad es el tempranillo. La segunda, el envejecimiento. Envejecimiento en barricas, en botella, largos tiempos de envejecimiento. Sobre todo barricas. La denominación de origen Rioja es la denominación de origen en el mundo con mayor parque de barricas. Mayor cantidad de barricas. Nosotros en Bodegas Muga vamos todavía más allá. Tenemos tonelería propia. Hacemos las nuestras. Y el tercero, no menos importante, es el ensamblaje. Históricamente en La Rioja se tenía una parcela. Se tenían varias variedades en la misma parcela. Variedades distintas. Se recolectaba todo a la vez y se elaboraba vino. Incluso se sabía que los pueblos tenían pequeñas cualidades distintas. Por lo tanto, también se mezclaban vinos de diferentes pueblos. Por lo tanto, el ensamblaje de variedades, de parcelas, de pueblos, de zonas, de subzonas, ha sido históricamente también muy importante. En Bodegas Muga hacemos eso. Tenemos la gran mayoría del viñedo en 25 kilómetros alrededor de la bodega. Pero también tenemos algunos viñedos un poquito más lejos. Y lo que hacemos es siempre, 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 prácticamente todos nuestros vinos ensamblaje. Las particularidades, ¿qué nos hace diferentes del resto? No sé si mejores, peores, por lo menos diferentes. Bueno, Bodegas Muga es una bodega de corte tradicional. Elaboramos artesanalmente los vinos, pero sin olvidarnos de las nuevas tecnologías. ¿Qué es artesanal? Vuelvo y repito, tonelería propia. Y vamos más allá. Hay algunas bodegas que también tienen tonelería. Pero no conocemos otra bodega en el mundo que a día de hoy, año 2024, tenga también un maestro cubero. ¿Alguien sabe quién es un maestro cubero? ¿Qué es un maestro cubero? El que hace la cuba, lógicamente. ¿Qué es la cuba? Las cubas, fudres, depósitos de madera, son aquellos depósitos de más de 225 litros, en los cuales se almacena vino. Tiene que ser de roble. Nosotros tenemos de 500, de 3.000, de 5.000, de 55.000. Os podéis imaginar que es un trabajo súper, súper, súper tradicional, súper artesanal. Las cubas, los depósitos de madera, los fudres, se renuevan cada 20, 25, 30 años. Y es todo un arte. Ahora mismo están mis compañeros renovando un fudre de 25.000 litros. Tres compañeros, son tres semanas de trabajo. Es un arte. La clarificación. Nosotros, nuestros vinos tintos, no los filtramos. Lo que hacemos es una clarificación. Y como bien el nombre dice, utilizamos clara de huevo. Es impresionante ver cómo, cuando toca momento de clarificación, hay un compañero que está en una herramienta súper rudimentaria, cascando huevos, haciendo la división de la yema y de la clara. Y la clara es lo que se va a utilizar para la clarificación de los vinos. ¿Tiene algún olor? No. ¿Tiene algún sabor? Tampoco. ¿Le da un brillo especial? Dicen que sí. Se hace una especie de revuelto con clara, con vino del mismo tanque que se va a filtrar o a clarificar. Se pone un poquito de sal para que en la mezcla no coja el punto de nieve y esa masa se pone encima. Mientras va hasta abajo, va a ir atrayendo todas las pequeñas partículas sólidas, sedimentos diminutos que quedan en el vino. Ese vino lo sacamos y se lleva al pre-embotellado. ¿De acuerdo? Es una forma que se ha hecho, que en los años atrás, estoy hablando de cientos de años atrás, se ha llegado a hacer con sangre de animales. Luego se utilizó clara de huevo y a día de hoy se utilizan filtros de tierras, de tal, de diferentes técnicas que bajo nuestro punto de vista no son tan beneficiosas como lo puede ser la clara de huevo. Por eso la seguimos utilizando. Es un poco de tecnicismo, pero es muy fácil de entender. Cuando yo deposito el vino en una barrica, la barrica al ser de madera, al ser de roble, chupa, absorbe y ahí le entraría oxígeno. Si el vino estuviese sin movimiento, en contacto con oxígeno, se oxidaría. ¿De acuerdo? Por lo tanto tengo que hacer una trasiega, que es cambiar de una barrica a otra, volver a llenarla hasta arriba y volver a cerrarla sin nada de oxígeno adentro. En este proceso de trasiega, nosotros que lo hacemos por gravedad, poniendo unas barricas en una altura superior, pasándolas a una barrica de una altura inferior, por unos tubos, lo que hacemos son dos aspectos fundamentales del vino. El primero, vamos eliminando sedimentos en el proceso de elaboración. Los sedimentos los vamos dejando detrás. El segundo, necesitamos que el vino se airee, se oxigene. Que no se oxide, pero se oxigene. Por lo tanto es una técnica, una vez más tradicional, que utilizamos en nuestro proceso de elaboración. Pero la familia no se olvida de las nuevas tecnologías, super, hiper, mega modernas. Hacemos agricultura sostenible. Respetamos mucho el medio ambiente. Para nosotros la materia prima es lo más importante. Voy a tutearos, con vuestro permiso. Me has dicho que eras chef. Con una buena materia prima es más difícil estropear un plato. Exactamente lo mismo en vino. Cuando tienes una buena materia prima es menos complicado hacer un buen vino. Entonces eso es lo que hacemos. Para nosotros la materia prima es lo más importante en el proceso de elaboración. ¿Por qué? Porque para nosotros la calidad es la excelencia. Y luego os voy a dar un argumento, creo que muy defendible, de que nosotros siempre buscamos la calidad máxima. Como bien estaba comentando, la tecnología la aplicamos a nuestro proceso de elaboración. Y lo que tenemos nosotros en bodega, que fuimos una de las bodegas pioneras en Rioja de utilizar esto, es una máquina de selección óptica. Seguramente habéis visto en reportajes, en libros, en YouTube, unas cintas de selección donde se posicionan, va pasando las uvas, ya sin raspón, sin el racimo, van desgranadas y a los dos lados hay gente seleccionando, quitando hojas, quitando pequeños racimos, pequeños granos sobremaduros. Ahora esto lo hace una máquina. Es impresionante ver trabajar esta máquina, como simplemente con un láser por detección óptica, selecciona aquellas que están rotas, que no cumplen con el color que nosotros queremos ni con el tamaño que queremos. Por lo tanto, esas elaboramos vino y lo vendemos a granel y las mejores nos las quedamos para nosotros, para elaborar nuestros vinos. ¿Nos gustaría pasar todo el viñedo por esa máquina? Sí, tenemos capacidad, no, solo pasamos de los vinos que vamos a probar hoy, en selección especial, Pradonea, Torremuga y Aro, que son los vinos de alta gama. ¿De acuerdo? Esas son las diferencias que nosotros tenemos a la hora de elaborar el vino en el proceso de elaboración, etc. Antes estaba diciendo, ¿qué nos hace o qué argumento sólido, creo yo, sólido, muy sólido, dice que siempre buscamos la calidad? Tenemos cinco referencias de vinos tintos, de las cuales solo hay una que elaboramos todos los años. La climatología es fundamental en un proceso de elaboración y te va a marcar el ciclo vegetativo de la planta, te va a marcar los resultados que vas a tener. Entonces, si es una añada súper buena, muy buena, excelente, perfecto, todos contentos, consumidor, distribuidor, detallista, productor, por supuesto, todos contentos. Si es una añada más complicada, como pudo ser la 17 en Rioja, como pudo ser la 13, por distintos motivos, preferimos centrar nuestros esfuerzos y nuestros recursos y nuestro tiempo en mantener la cantidad y la calidad de uno de nuestros vinos, que es el reserva que vamos a probar hoy con el postre. Entonces, eso garantiza una consistencia en todas las añadas que salen al mercado de nuestros vinos. Os pongo un ejemplo muy claro. En el año 2017 hubo dos días de helada menos cuatro grados en primavera, cuando está la época de rotación, floración, etcétera, etcétera. ¿Eso qué supuso? Pues que al final el 50% de la producción total de Rioja no fuese adecuada, no fuese buena, no saliese... No. Se redujo la producción total de Rioja. Nosotros, el año 2017, solo lanzamos al mercado el vino reserva. En tintos. En blancos es distinto. Básicamente, esa es nuestra explicación de, por un lado, la familia, importantísimo, la filosofía de elaboración, de producción, o yo diría más elaboración, y por otro lado, la búsqueda de la máxima calidad. Creo que lo más importante es brindar por esta noche, por salud, por supuesto, y porque, bueno, que Bodegas Mugas empiece a ser conocido aquí en el mercado. ¿De acuerdo? Así que, salud para todos.